Hola, hola. Hoy día quiero compartir un video para que quede ahí en la posteridad. Es para mí un orgullo poder a través de este video dejar plasmadas vivencias de mis pequepeques que yo viví cuando fui pequepeque. Sí, señor, porque un día fui peque. Y vaya que fui de las que hasta el día de hoy puedo decir vivía la vida con mucha energía, positivismo y esta emoción de las aventuras en cada una de mis vivencias. Aquí dejo este día un hermoso recuerdo que me hubiese encantado compartirlo con mis peque, pero ya llegará el momento que nos vayamos en esa ruta con ellos a disfrutar lugares y momentos, vivencias de las cuales yo también hice cuando fui una niña. Los peques disfrutando en el campo mientras abuelo, abío y papá trabajando en la siembra. Diego. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué está haciendo Diego? Él ya está subiendo para buscar sus guayabas. Básaga guayabas. Básques la guayaba. Ahí arriba, ve. Básques la guayaba. Yo voy a ver aquí en mi caballo de pan. ¡Je je! Te bajo, hijo Diego, te bajo de ahí Nos vamos Nos vamos No se quiere ir ahora Él está encantado de la naturaleza Y disfrutando de ese arbolito Y su hermanito Acompañándolo Diego, ¿y entonces? ¿Te dejamos aquí, Diego? ¿Ese es tu caballito? Dele pues, caballito Caballito, pues ¿Qué hacemos, Diego? ¿Qué hacemos? El poder observar a mis peque Que se fueron A disfrutar del campo Y llegaron hasta donde estaba El área de los árboles frutales Subieron a ellos Y estuvieron Bajando Las famosas frutas Guayaba Para mí es encantador Observarlos A ellos Activados Porque Me hace recordar Mi niñez Cuando íbamos De árbol en árbol De guayaba Buscando Las mejores Y las que estaban ya listas Para poder cosechar Las disfrutábamos Y conste que En aquella temporada De nuestra niñez Ni siquiera todavía Podíamos leer Y escribir Pero la naturaleza Nos llevaba por ahí La madre naturaleza Nunca se equivoca Escogíamos Las mejores Frutas Colmadas De vitaminas Que hoy día Que ya Somos adultos Y podemos Leer Y obtener La información De lo que es La fruta guayaba Y sus beneficios Damos cuenta Cuán Maravilloso Es Vivir en el campo Y tener A nuestro alcance Los diferentes Tipos de árboles Frutales Y poder Consumir La fruta Que están Llenas de beneficios Vitaminas Diferentes Así que Este es uno De mis videos Favoritos Que estoy dejando Por aquí Para luego Que en el recuerdo Siga plasmado Cuando mis Peques sean adultos Valorarán Estos recuerdos Así que Vamos a verlos Aprovechando Los patrones Revisando el trabajo De la siembra Del maíz Van a Degustar De una deliciosa fruta Encontramos en el campo Ahí está el árbol Vamos a ver Qué fruta Será esta Aquí la encontramos Miren Miren Este es La guayaba Deliciosa guayaba Miren Miren Acá están Arranquela Una deliciosa Guayaba Qué delicia Miren cuántas Guayaba Lleva Deliciosa Y usted lleva guayaba Diego Usted se subió A bajar su guayaba Verdad Vámonos pues Agradezco al altísimo Poder observar Una generación bendecida Mi corazón Se colma De emociones Indescriptibles Al observar A mi padre Cómo Hace el intento Por enseñar A sus nietos Varones A sembrar maíz Yo sé que El peque Diego Y César Aún están pequeños Pero ellos son Los representantes De nuestro apellido Y lo portan con orgullo Y me fascina Mirar Mirar cómo El peque Diego Hace el intento Por seguir Esa Clase Esa experiencia Que el abuelo quiere Dejar Sembrada En su corazón En su mente De cómo debe De insertar La buena semilla En la tierra Para obtener Una apoteósica cosecha A mi padre Últimamente le fascina Cada temporada Que él puede Realizar Milpas Quizás Algunos sepan Lo que es una milpa Y otros no Es sembrar Maíz Para obtener Para obtener Invaluables Yo Mi niñez La viví En el campo Una temporada Hasta cierta edad Luego Tuve que Viajar a la ciudad Para Pues Poderse preparar Académicamente Uno Pero siempre Cada vez que Podemos Regresamos a nuestro Terruño Y ahí está La madre tierra Esperando por nosotros Y nos brinda La oportunidad De experimentar Esas vivencias Que no tienen precio Que se llevan En la mente Y el corazón Siempre Y para nosotros Es Valioso Y por ello Vivo agradecida Con el altísimo Porque permite Que tengamos Estos momentos Inolvidables Así que A todos y cada uno De mi gente Les digo Con orgullo Siempre Sigamos adelante Y disfrutando Cada uno De los detalles Que mientras Estemos aquí En esta tierra Podemos disfrutar Bendiciones A todos Y cada uno Que Dios Nos brinde Lo que Él sabe Necesitamos ¿Usted quiere Echarle en el hoyo? Nada puede Échale al hoyo Tenga Agáchese Ahí ve Y échalo Ahí ve Aquí ve De té el palo Ahí ve Ay ya lo botó Jodido No Aquí Aquí ve Aquí ve Ahí De té el palo Recójalo Recójalo Agradezco a nuestro Padre Celestial Por la vida De mi progenitor Ese viejito Pelito de algodón Como le decimos De cariño Y él lo sabe Que así es Porque le da Fuerza Nuestro viejito Es incansable Él ama La vida Campestre Y Cuando hay Árboles Que caen En los caminos En las carreteras En los pasos O sobre los alambrados En los potreros Él toma Su Juguete Como le llamamos Nosotros Y él Despeja Los caminos Despeja Las áreas Que tal vez Los árboles Han caído En lugares Indebidos Sobre los alambrados Dañándolos Y hay que volverlos A reparar Esos alambrados Esas cercas Entonces yo Estoy contenta Muy agradecida Con el altísimo Porque le da Fortaleza A nuestro viejito Y él Nos da Un ejemplo De vida Y Por ello Dejo aquí Estos recuerdos Plasmados Para que Por generaciones Tengamos Siempre No solo De viva voz No solo De una fotografía Sino En estos Vídeos Que le dan Vida Y son testigos De las vivencias Y los trabajos Incansables De nuestro viejito Pelito De algodón De algodón Sino Más Espiso Primero Quelle Gratitud con el Altísimo por permitirnos siempre disfrutar de la vida campestre, cada detalle es inolvidable, así que les insto que cada vez que tengan oportunidad de sembrar una semilla y esperar el tiempo de la cosecha apoteósica lo hagan. Así sea en un espacio pequeño, en una macetera, pero hagan el intento para que vean lo hermoso que es poder ver a través de una semilla la creación, tener la experiencia de esa vivencia tan única. Y es así como aprendemos a amar la creación y amarnos a nosotros mismos. Bendiciones. Deje su comentario para agradecer por su grata presencia. Recuerden, sonreír porque vivir es increíble.